Se está luchando en eso también, en el tema de que le hagan la entrega de la indumentaria, el calzado. ¿El Ministerio de Trabajo controla eso? Sí, 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 sí. Estamos haciendo, normalmente estamos tratando de que se controle todo eso normalmente en la chacra. ¿Se han registrado anomalías en los pagos? Digo, ¿el empleado hace o paga los sueldos en tiempo y forma? ¿Hasta ahora no han tenido quejas por los empleados de Huatria? No, hasta el momento no. Siempre por ahí aparece uno que más o menos por ahí, pero siempre se está dando más o menos en tiempo y forma, se están haciendo efectivos los pagos a los compañeros rurales. ¿No hay fuga de mano de obra a otros rubros como solía suceder en años anteriores, que se van al rubro, por ejemplo, de la construcción? Está más o menos, sí, sí. Por ahí pasa que algunos se van, digamos, a trabajar en la construcción normalmente porque están, por ahí, qué sé yo, como que están ganando un poquito más que el sector nuestro. Pero normalmente estamos normal en la chacra. Está bien, pero se detecta que para la temporada regresan. No, no, para la temporada sí, porque normalmente se cambia el tema, digamos, el incremento del trabajo a destajo, todo eso en la temporada de cosecha, sí, sí, es diferente. ¿Cómo están con el sueldo? ¿Cuánto gana un obrero rural por día en post-temporada? Oye, en la actualidad el jornal nuestro está en 195,34. ¿Y están pugnando por un aumento de cuánto? Por un aumento que está hecha ya la presentación de un 38%. ¿Piensan que va a salir el aumento? Creemos que sí, ojalá que nos den. Así que en ese sentido estamos esperando que nos den el sí, entonces para... Creemos que va a ser en dos tramos, de ahora uno y el otro en enero, pero bueno, estamos esperando que nos den. Gracias. Gracias.